¿Qué tal amigos? Antes de comenzar con este video los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen su like si les ha gustado. Aparte los invito a que se suscriban al canal de Punchline donde encontrarán material diverso sobre el mundo del rap. Les dejo el link acá abajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.